Chivas debe adelantarse a la situación y hacerle una propuesta al Chícharo para que vuelva al fútbol mexicano. Javier tiene que volver a jugar en Chivas. Es ídolo, ídolo nacional. Y en Guadalajara caería, bueno, como anillo al dedo. Amigos de Mediotiempo, qué gusto saludarles en este viernes. Después de una larga y complicada lesión, el Chicharito Hernández ve la luz a final del túnel. En un par de meses podrá estar totalmente recuperado y poder volver a las canchas. No podemos perder de vista que estamos hablando de el máximo goleador en la historia de la selección de Izucía. Aparentemente el Galaxy, su club, no piensa renovarle. Y es por eso que desde hoy digo tajantemente que el Club Deportivo Guadalajara tiene que ir por el Chicharito. Chivas debe adelantarse a la situación y hacerle una propuesta al Chícharo para que vuelva al fútbol mexicano. Javier tiene que volver a jugar en Chivas. Es ídolo, ídolo nacional. Y en Guadalajara caería, bueno, como anillo al dedo. Unas Chivas que tienen la posibilidad económica y un Javier que esperemos tenga ganas de jugar en el Guadalajara. En dos meses el Chícharo ya puede jugar al fútbol, repuesto de una gravísima lesión. Y yo espero de verdad que Chivas le abra las puertas, que regrese al fútbol mexicano y que se vuelva un fenómeno social ver al Chicharito Hernández cada fin de semana en diferentes canchas del fútbol mexicano. El Chícharo parece que quiere. Chivas tiene que querer. Es una relación que le convendría a ambos, tanto al Chicharito como al Club Deportivo Guadalajara. ¿Y ustedes cómo ven? Déjenme sus comentarios y opiniones. ¿Chivas debe ir por el Chicharito? ¿Sí o no? Yo estoy convencido de que sí. Que tiene que ir por el Chícharo y ponerlo a jugar en la liga. Con la camiseta roja y blanca. Con la sagrada camiseta del Club Deportivo Guadalajara. Amigos de Mediotiempo, soy André Marino. Un fuerte abrazo. Y estamos en contacto.